Siendo empleado del Departamento del Distrito Federal, incursionó como actor aficionado con un cuadro dramático que puso en escena la obra Mujercita Mía, 1927. A partir de entonces trabajó esporádicamente en compañías como la de Manuel Tames y Luis G. Barreiro, así como en los programas del Teatro Garibaldi, después llamado Follis Berrier, hasta que en 1935 pasó a formar parte del elenco estable de la CIA, de Joaquín Pardave, con quien hizo giras por el interior de la República Mexicana. Otras compañías con las que actuó fueron las de José Campillo, Roberto Soto, con quien trabajó en México a través de los siglos, 1938, Manuel Castro Padilla y la de revistas cómicas Alegría y Enhart. Otras de las obras en las que actuó fueron El Arte de Enfocar, 1933 Tengan su matraca El ídolo maya Arriba la gasolina Se acabó el frío La cucaracha El pueblo es feliz Foul El proceso de la canción Rival La vedette esperada Musas latinas San Joaquín vencedor El país del mañana Ventanita morada Ventanita morada México ríe El peso murió Los granujas El país de los cartones Robador de estrellas La virgen morena Todas en 1935 Cachita 1936 Allá en el rancho grande Guadalajara El derrumbe de San Juan Canciones del mundo Mujeres y deportes 1937 El sufragio efectivo 1939 Niebla El círculo de yeso Domingos 7 El trópico canta Y el saxofón de Aquilino 1940 940 540 740 840 940 940 940 940